Luciano, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan? Gracias por llamar. No, por favor. Bueno, cuénteme, ¿qué es lo que pasa en Dolores y Pila? ¿Tanta fuerte han sido las inundaciones en esa zona? Sí, a ver, de por sí sabemos que la región es una zona muy plana, donde cuando hay muchas precipitaciones el agua se estanca y no corre, y por otro lado, digamos, la falta de obra hídrica planeada durante, digamos, siempre se acuerda en la época de inundaciones, pero las obras, digamos, se planean en épocas de sequía, por eso se necesita un plan director que, digamos, que te permite ir haciendo obras en el tiempo, porque son obras muy caras, ahora que se necesitan, digamos, infraestructura muy importante para poder evacuar el agua en época de inundaciones y poder retardar el agua, la salida del agua, digamos, en épocas de sequía, digamos. Y la verdad que no solo pila, dolores, guido, está prácticamente todo bajo agua, son más o menos 300, 350 mil hectáreas, que hoy están, digamos, vos la ves, las fotos que te mandan y videos, digamos, todo un espejo de agua, y justo en una época donde es una zona ganadera, para el que no conoce, es una época donde hay parisiones de terneros, parisiones de terneros que van a hacer la carne, que vamos a poder comer y, en todo caso, portar dentro de tres o cuatro años. Entonces, digamos, justo en este momento, los terneros están pariendo, está todo bajo agua, se complica, digamos, todos los trabajos que se hacen en el campo, no tienes otros campos para poder sacar los animales, porque muchas veces, si se te inunda un lote, lo pasás a otro lote seco, pero son tres o cuatro distritos que están todos inundados, así que lo que hemos pedido es que, digamos, que la provincia, si bien no es nuestra potestad, hemos llevado la preocupación en el recinto de la Cámara de Diputados, pidiéndole a la provincia que tome conocimiento de esto, si todavía no se enteraron, y que decrete la emergencia para sacarle un poquito la pata de encima a los productores que la están pasando mal. Bueno, lo primero que habría que hacer es una búsqueda, no digo del tesoro, porque del tesoro no tiene nada, digo, hay que hacer la búsqueda del gobernador, tenemos un gobernador desaparecido en la catástrofe urnática que sufrieron hace un par de semanas. Sí, yo creo que la primera dosis que fue las PASO le cayó mal, parece a Kicillof, y desapareció. Lo mismo que varios de los candidatos estrellas que tenían CD, que andaban recorriendo todos los medios en su momento, y ahora no se escucha más a nadie, lo mismo que la doctora. La verdad que un poco también lo veníamos hablando en varias entrevistas que estuvimos a los lados del año, hay un desfasaje en la realidad de la agenda de la ciudadanía y de la política en su conjunto, también lo digo, porque uno también es actor de esto, pero sobre todo el oficialismo, cuando muchas veces el oficialismo se nos ha reído en la cara, nos ha tratado de estúpidos, nos ha hecho creer que ellos eran los privilegiados, que ellos podían tener sus vacunatorios, que ellos se podían adelantar en la fila, y estoy, digamos, enumerando lo primero que se me dio en la cabeza, pero digamos, en el momento en que todos estábamos encerrados, recordemos, desde marzo del año pasado, ellos se seguían juntando con los Moyano, digamos, la foto de Olivos, del cumpleaños de Fabiola, es una muestra, pero de algo que todo el mundo lo sabía. Ellos hacían actos políticos, el presidente iba a las provincias y hacían asados multitudinarios, y la gente lo estaba pasando mal, ellos se nos reían en la cara, quebraron cientos de miles de empresas, y parece que continuarte 5.000 pesos, ponerte un poquito de platita en el bolsillo, eso iba a reemplazar la vida de tu vieja, de tu papá, de tu hermano, o de tu mujer que falleció porque no te trajeron las vacunas, nos estuvieron boludeando, y recién lo acabas de decir, ahora con esta otra vacuna, pero estuvieron boludeando todo un año con el tema de la Pfizer, por cuestiones ideológicas, no por cuestiones, por otros motivos, nos mintieron en la cara, diciendo que no comprábamos la Pfizer, o no firmamos un acuerdo, porque se querían quedar con los hielos continentales, con no sé cuántas estupideces que dijeron, y la gente no se come más el verso. Perdón con la palabra, pero nos boludearon tanto, y la gente se hartó, y se hartó el votante histórico de ellos, el votante que te recibe las asignaciones, que te recibe los bolsones, que ahora te está recibiendo la heladera, la cocina, los colchones, lo que le vas a repartir, y no te va a votar, porque se cansó que lo tomes por estúpido, y después era el candidato a Goyán, pero perdimos por un poco, que faltó poner un poquito de platito. Bueno, pero ahí justamente, cuando vos llegás, yo estaba esperando que llegaras a Goyán, en principio, digo, realmente hay que organizar una búsqueda, para encontrar a Kicillof, a Golosa Paz, una cosa increíble, y bueno, ¿qué hace la cámpora? La cámpora dice, bueno, la corremos del medio a la señora, que siga de shopping con el marido, y lo ponemos a Daniel, que es nuestro, y el tipo aparece la primera vez, y se la manda, porque es lo que ellos tienen en la cabeza. No tienen nada, en el nivel de impunidad, ellos están acostumbrados, a decir cualquier estupidez, y que la gente los aplauda, porque ellos no tienen, digamos, seguidores, votantes, que están convencidos, ellos tienen votos cautivos, pero tienen cautivo, en base a necesidades que ellos mismos generan, ellos te llevan, digamos, te quiebran las piernas, después te regalan la muleta, te llevan a la pobre, vos fijate el nivel de cinismo, y de utilización política, te tengan que regalar una bicicleta, ¿cuánto es una bicicleta? 15 mil pesos, 20 mil pesos, no sé, que no tengan el poder, encima comprando en cantidad, es el mismo barato, o sea, que una persona, no tenga la capacidad económica, de comprarse una bicicleta, porque lo llevaste a la miseria, porque no es que esa persona, seguramente quiere trabajar, pero no tiene los medios para hacerlo, y lo que vos estás haciendo, estás dando una bicicleta, para una vez, un día, para cagarlo durante dos años, y eso es lo que es comprar voto, te compran el voto hoy un día, te dan un segundo de felicidad, y después te terminan, cagando durante dos años, te regalan la heladera, y después la tenés que vender, porque no tenés como llenarla. Sí, eso, yo, lo que te quiero decir es algo, ayer, sumándose a la ola, como cambió el viento, entonces ahora, hay que desalambrar, ¿no? Entonces, anunciaron que, a partir de mañana, en Mar del Plata, por ejemplo, se cierran dos vacunatorios, que manejaba la cámpora, creo que, yo se lo he planteado, a algunos dirigentes acá, pero no tengo mucho éxito, es la hora de exigirle a Kicillof, que devuelva el proceso vacunatorio, donde corresponde, por ejemplo, en Mar del Plata, al sistema de salud municipal, que tiene una capacidad extraordinaria, para vacunar. Tal cual, y eso lo hemos hablado, no sé cuál, la cantidad de veces, incluso nosotros, fuimos de los primeros, que lo anunciamos en su momento, cuando empezaron, estos vacunatorios paralelos, en los distritos, que maneja junto por el cambio, en todos los pueblos, en el pueblo más chiquito, de la provincia de Buenos Aires, vos tenés las felices, primeros auxilios, yo en mi pueblo, en Ascensión, en el partido de Arenales, en el noroeste de Buenos Aires, toda la vida, toda la vacunación, digamos, las que vos te das, desde chiquito, ni me acuerdo las cuáles son, viva la salita, primero auxilio, y en esa salita, vos tenés el enfermero, tenés el médico, tenés todos los que están especializados, y capacitados para eso, y siempre nos vacunamos, del más rico al más pobre, del pueblo, fuimos a la salita, no había ninguna necesidad, para gastar plata, en un contexto, donde hay necesidades infinitas, donde el Estado, tiene que gastar un montón de guita, y los recursos son escasos, armar estructuras paralelas, para hacer una militancia de la vacuna, y la sociedad se hartó también de eso, ellos pensaron que, abueñándose, y politizando la vacuna, la gente les iba a agradecer, que gracias, nos salvaron la vida, y ¿sabes qué? nos llevaron a la muerte, porque más o menos, podríamos haber evitado 50.000 muertes, si desde un principio, nos hubiésemos politizado, y biologizado la vacunación, y traído, no solamente la Pfizer, todas las vacunas, que había en el mercado, porque en un momento de crisis, y en un momento de, digamos, de emergencia, como que estamos transitando, vos tenés que recurrir, a todas las vacunas, por supuesto, a la feria, y no, quedarte con una sola, aquí encima, una palabra, al quien vos confiaste, por motivos ideológicos, y sociopolíticos, te cagó, porque no te terminó, ni siquiera de mandar las primeras dos, y no te mandó la segunda, se incumplieron contratos, yo quiero ver ahora, con la misma, efervescencia, digamos, euforia, que defendían la vacuna, de Putin, y la Sputnik, y Sarasa, Sarasa, vamos a decir, reclamar, digamos, a Putin, que te mande, o la guita, o la vacuna, o la segunda dosis, macho, dejémonos de joder, y es que, gracias a las redes sociales, hoy la gente no come vidrio, porque la foto de Olivos, si hubiéramos dependido, dependido de C5N, no nos enterábamos, no, perdón, a ver, ni de C5N, ni de TN, ni de la Nación Más, ni de ninguno, no, es la misma gente, y algunos puntos puntuales, como el caso tuyo, digamos, de periodistas realmente independientes, que no se casan con nadie, porque la verdad, que tenés que criticar a uno u otro, te parás enfrente, y lo criticás, digamos, gracias a eso, pero si dependiéramos, digamos, de los voceros oficiales, de los que hablan, los relatores del relato, estamos en el horno, y la General Asociación hoy, no come vidrio. Sin duda, un abrazo, gracias, muy buena jornada. Gracias a ustedes, una gran mensaje. Bueno, el legislador provincial, Luciano Bugallo, estamos hablando de esto, comenzamos con este tema, ustedes saben que, ahí la provincia de Buenos Aires, es como un plato hundido, yo creo que es el último tramo, de las obras del tema del salado, que bueno, se demoraron muchos años, porque a Cristina, y a Debido, se les ocurrió, que era mejor que hacer obras, para resolver esos temas, armar Tecnópolis.